De todo el sueño soy una manifestación Tú eres la esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mandra soy Ese jueguito en parcha que te baja la presión Y siempre que me mires tú me llamas ya Tira la sabana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo tu no es una negra soy una manifestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa De todo el sueño soy una manifestación Tú eres la esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mandra soy Ese jueguito en parcha que te baja la presión Y siempre que me mires tú me llamas ya Tira la sabana, sal de la cama Vamos a conquistar